Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levillato y estamos aquí en Dishonored 2 continuando siempre enganchados ¿Dónde lo dejamos? En el episodio dejamos aquí a Paolo, se llamaba, creo, que se llamaba Paolo Así que ahí es medio está, bien inconsciente, que para exiliarle, así que lo otro que tenemos que hacer es ir a por el vice de Canowire Así que vamos para allá directamente y lo vamos a meter ya en el sitio Aunque he visto que esto se puede hacer luego, después de entrar en la puerta Pero lo voy a hacer ya así y ya me lo quito ¿Cervecita luego? Sí, por favor, tengo ganas de cervecita, eh Ahora que lo ha comentado, mierda, ahora que lo ha comentado la señora Uy, es verdad, esta era la Pues era la que se puede enfadar Territor neutral, entonces aquí me puedo bajar, en plan Territor neutral, ¿no? Neutral Neutral ¿Dónde entra el hostil? A través de aquí Me lo imaginaba Que era algo que podía pasar Pero no puedo entrar andando en plan, hola, buenas noches Bueno, tardes o lo que sea Buenas sesiones Es que hay un montón de formas de subir a los sitios Mira, ¿eso es una ventana abierta? ¿Al lado del vice de Cano? No está Ah, no, sí que está bien Será desde dentro Ay, qué mierda Pero el vice de Cano está aquí A ver, me la juego, eh Uy ¿En serio? ¿No te llama la atención? ¿Ni un poquito? Ah, pero aquí no se podía Voy a tener que entrar por aquí ¿Cómo se entraba? Ah, era la única manera esta Para no volver jamás Vamos a salir por aquí Sí, sí, aquí ya hemos estado Esto ya lo hemos vaciado No debería No quedará tanta gente Quedará alguno Puede ser Esto lo tenemos todo Si no Es que no me quiero dejar nada Que ya me dejé uno Una vez A ver, como si fuera lo más horrible del mundo Dejarse uno una vez Aquí siguen quedando Aquí había peña, ¿no? Mira, sí Ahí están Ahora me arrepiento Me perturbará durante toda la noche No Y se alzarán como un enjambre virulento Devorándolo todo a su paso Incluso la podredumbre Permiso Déjala ahí, fíjate Eh, había como Dos decanos más, ¿no? Que demuéstrame que has vencido a Pablo Que has tenido éxito Donde mis hombres fracasaron Tienes de vuestras hermanas Extraño Tengo fe, ¿eh? Permiso Un momento Esto Hablar Espera un momento Es mejor vivir una vida de ciencia Que desatar un torrente Que somos amigos, Jorby Eh, polvo ¿Llego? ¿No llego? Ahí sí Cierra los ojos, tecano Bueno ¿No? Ahí está Bien Está bien Está bien ¿Cuál es algo? No 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 Lo 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 Pero no era rompible Digamos que es rompible Rompible y rompible Por favor, sois tontisimos Como puede estar tan lejos esto Si estaba al lado Ah, va a ser ahí, verdad Si, aquí era Osea, era aquí, pero abajo ¿No? Pensaba que había alguien Ah, no Jolín, ¿dónde es? Pero si estaba literalmente al lado de esto A ver Aquí Aquí será ¿Cómo? ¿Dónde coño estoy? Acabo de dar la vuelta, ¿verdad? Esta no es la casa De Paolo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Dónde estoy? Ay, no sé dónde estoy Me he perdido Pero si estaba en el sitio De las De las silbografías ¿Cómo me he podido Mover tanto? ¿Por ahí? ¿Por aquí? No puede ser, ¿no? Ah, es aquí No vale Está durmiendo loco Ala A dormir ¡Ole! Espero que cinco años lejos Sean suficientes para pensar Mientras la ciudad Se recupera De esta guerra Si, esto era Exiliarle A mí Esto Vale Vamos a la cerradura Espera Que ha llegado el momento De que utilice El paso de sombras Que nunca lo uso Y ese escalofrío Total tampoco Gasta Mucho Y si no El Tenemos el El 8 Nos permite ver Eso no hay nadie Uh Necesito alcohol Para pasar todo el polvo Que tragué anoche Ah Que esta zona es neutral Se me olvida Permiso Da igual Quizá en otra ocasión O no Vámonos ¿En serio? Lo estabais intentando Mira, hay aquí un montón de instrumental Les dijo A la cena A la cena Asistió Una señora A la señora Winslow Doctora Marcola La condesa Cante La señora Neisio La paladensa Fin Las mujeres Sentaron En una fila Todas vestían Los colores Diferentes Uh Madre de Dios Lo puedes resolver La señora Neisio Lleva una Agente De color Blanco La señora Winslow La situación En el extremo Izquierdo Junto al Vitale Oh Dios Se puede resolver Dios Esto es una ecuación De estas ¿A quién pertenecía cada una? Se puede resolver Se me ha dicho diamante Bueno, esa fincha Anillo Ah, vale Pero ya lo sabemos Tenemos la combinación Eh ¿Pero hay un orden? Marcola Doctora Marcola Mediallén de guerra Eh Fin 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 Diamante Marcola Marcola Ya está Ah Pero hay que poner Quién estaba al lado Ah, vale Quién estaba cada uno Señora Vale, entonces year Diamante Eh A la derecha Está Fin Con el anillo Después Está la señora Con T Con el colgante ¿Esto es un colgante? No sé si eso es un colgante Colgante alado Bueno, si parece que sí Wislow Cofrecito de rapé Que será la mierda esta Asquerosa Y Marcola Medallón de guerra Pero se puede resolver esto No hace falta hacer toda la parafernalia Que guay, se puede resolver O sea, el acertijo es de verdad Puedes resolverlo Sí, vamos Es otro nivel Es otro... Sí Vale No hay cuerpos detectados Un montón Ahí Ha sido asalto No ha sido sigilo Vale Todo eso bien Me faltan esquemas Esquemas y cuadras me faltan siempre Pero bueno Y vale Bastante bien Once minutillos Tampoco Ok El tiempo es una cosa curiosa Mientras crecía Me emocionaba pensar En lo que me esperaba Con los años Y los lugares Que podría visitar Recuerdo momentos De mi niñez Con mi madre en su trono Y mi padre Como una figura misteriosa ¿Corvo? Recuerdo la peste No era el Padre biológico Eso no me acuerdo No, ¿verdad? ¿Qué ahora esto? Solo quiero poner fin Al reinado de Delilah Y recuperar a mi padre Corvo O sea, era protector real y tal Pero Tuque Luca Abele De niñato malcriado A estratega Teimado Que le ayudó a robarme mi trono Logró hacerse inmortal Y ni siquiera la espada de mi padre Pudo acabar con su vida Desharé todo lo que ha hecho Y la próxima vez Me aferraré con más fuerza A las cosas que aprecio Toma ya Pa'lante Entra la mansión de Amis y Stilton A veces la de Avedin 2 Es muy raro Como si este sitio Me consumiera ¿Voy a perder los poderes o algo? Investiga la desaparición De Amis Stilton Ya tenemos cositas A ver Más brillas aquella No sé si hay alguien aquí Esto está como En la mierduzca, ¿no? Creo que he ido a silbar a alguien Anda Ole Ah, está cerrado Me dejan comida Entran y salen Como el viento Creo que tienen miedo No va a venir Algo no va bien Hasta el aire es extraño No puedo entrar No me gusta este sitio Van a venir Mira, va a haber aquí Un bicho mágico Ah, espera Que no tengo magia Mira, sí que es verdad Me han quitado la magia Aquí no voy a tener poderes Sí, pues Va a estar aquí Va a estar aquí La madre que me parió ¿Verdad? ¿Qué mierda? ¿Dónde está esto? No está en ningún lado No está aquí Por suerte El corazón furula Faltan cosas, ¿no? Stilton Mines Es como un mini museo No sé Si no hay nada Que me lo impida Debería pillar todos los objetos Bueno, no sé Si hay alguien Que me lo va a impedir En un momento A otro Está aquel Pero no llego Está aquel Que también está lejos Y no sé si llego Parece que me falta algo Vamos a ir De momento A A Stilton Por arriba Está o loco O tiene poderes De De su putísima madre Ve a Dungle Y dile a la emperatriz Que el duque Está en el jardín Desenterrando cadáveres Y que ha aprendido A cantar Ella lo entenderá Oh oh Hace tres años Algo se rompió En el interior De Aramis Stilton Una parte de él Y de su casa Se quedaron atrapados aquí El círculo de confianza Del duque Sigue reunido Poniendo en marcha Su ambicioso plan El plan de Dreyla Y una parte de Aramis Stilton Sigue aquí Rompiéndose Una y otra vez El vacío No es exactamente Un lugar Y es más antiguo Y extraño De lo que puedas Llegar a imaginar Te vigila Desde dentro Y en el corazón De la casa De Stilton El vacío Se infiltra A través del agujero Que dejó Un truquito De Delilah ¿Quiero el 8D Este? O simplemente Suena más Por un lado Por otro ¿Qué dices? ¿Giratiempo De... ¿Qué asco? ¿Qué es eso? Giratiempo Pulsa click Para cambiar La línea temporal Pulsa F Para apagar Y desplegar La lente Que mostrará Otra línea temporal Consejos Cambiar La línea temporal Evita obstáculo Y encargar De los enemigos No podrás cambiar La línea temporal Cuando haya un obstáculo Que ocupe Tu lugar de destino El tiempo transcurre En ambas líneas temporales Sin importar Cual ocupes Los cambios efectuados En el pasado Tenían consecuencias En el presente ¡Óndale! ¡Óndale! ¿Pero qué es? Ah, el 9 La oigo de nunca Por el vacío Hostia, qué guapo esto, eh Pero qué miedo ¿Qué? Oh, me ha vuelto a salir Necesito el código De el estudio Está en su cuaderno, señora Pero lo lleva siempre encima Gracias, cabo Sinceramente No me gustan demasiado Los invitados de Stilton Antes tuve problemas Con la conservadora real ¿Cómo se llamaba? Creo que se refiere A Brianna Ashworth Sí, la misma Es una mujer extraña A ver, ¿qué pistas? Algistencias Esta en el pato de asero Algistencias Hay un cuaderno Notas He quitado A la convivencia De la puesta de estudio ¡El duque de Lucabel Y su componen Y su tremenda Esperan Mis gestiones de estudio Genero PC Bueno, sigue así Buen trabajo Gracias, Capitana No puedo usar Otros poderes No Solo puedo usar Mi habilidad Para girar el tiempo No, espera ¿Cómo miro el... Vale, con la F Esto es una pasada, ¿eh? ¿Qué tiene dentro? Hay como una cosita Un Dalismán Vale, uh Unos juegos Ah, vale, claro Porque el estudio está cerrado Pero esto está cerrado también Ah Ah, pero al otro lado De la puerta Ay, mi putísima madre Qué miedo ¿Puedo transportar algo? Es decir Ah, no Porque es el mismo botón La casa de Stilton Era agradable Antes de Lo que quiera Que pasara Uh Entonces yo puedo hacer así Venirme detrás suya Por ejemplo Y activar Vaya Me ha visto No me he puesto exactamente Detrás suya Además hay otro guardo por allí Es 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 muy arriesgado Lo de viajar atrás O sea De viajar adelante Porque no sabes Cuando te van a ver Lo bueno es que aquí te puedes mover Con total libertad Aquí había un pavo, ¿verdad? Son runas distintas Un momento No me juegas Son runas distintas A todos los que vais a trabajar esta noche El señor Stilton Me ha pedido que invita a hacerse Algan salón He llegado al duque Y otros invitados Su propia gente Ser encargará de seguridad esta noche Así que me necesitan estar en el comedor Se tiene bloqueado Ah, claro Hijo de puta ¿No toca lavar la ropa? Tengo que leer No soporto mi propio hedor No Vale Vale A ver Confirmation Me han visto Me han visto Uff Es que claro Aparecer donde Ah, bueno Claro Estoy idiota Si puedo mirar donde hay guardias Literalmente puedo mirar donde están Puedo verlos Qué guay Esto no es un buen lugar para dejarle Pero Ay, que viene Espera 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 que se vuelva a ir No es un buen lugar para ir Alucinante Se puede entrar por ahí Ahí estáis viendo Permiso Pues me parece una idea brillante la de este nivel O sea, no es tremendamente innovadora Pero le pega un montón Al juego Se ha muerto Esto es lo que me va a poner nervioso Ah, no Está más arriba No sé qué me duele más Sinceramente, ¿por qué se molesta Stilton En intentar impresionar a gente como el Duque Y esa conservadora? Es mejor de lo que ellos serán jamás Ponte en mi lugar Si no te vas, tendré que dar la alarma No Ya está, no estoy Lo bueno es que puedo seguir investigando Ya voy a ir a la cocina Alguien ha visto algo Y ahora todos estamos nerviosos Mi corazón no aguanta esto ¿A ti es tú? Ojalá la pudieras llevar a otra línea temporal La dejas loca La dejas loca En plan Enhorabuena Ahora te encuentras en En el futuro En una casa abandonada Buenas noches Y te vas No vuelves Tiene que estar aquí la llave de la cocina No se desequilibra No se desequilibra Qué malo Cero Suspenso Qué bien Qué rico Hostia Pescado Pensaba que era eso La llave No me digan mal La llave va a estar en el pasado A ver Casi Sabemos 5 Pero no lo sabes siempre Tienes que conseguir el queso importado Alguien ha hablado De queso de caverna Y vino de cristal El mejor El mejor que puedas encontrar Si necesario Voy a ir a una casa Bueno Va a recibir el mismo duque Creo que sirve a esos pequeños Peces Enrollados Maramis Yo a ver si la llave está en algún lado Así A lo mejor algún sitio Localizable Que aquí en el pasado Se vea Sin nadie que mantenga Las habitaciones en orden Las casas se pudren Sí Muy lista A ver esto Ah Sigue cerrada Pero ¿Qué hay? Lo que me molesta Estaba viendo la mierda Esto todo el rato Vale Ya hay una guardia Voy a mirar Un momento Antes que eso Están todos muy lejos ¿No? ¡Coño! No esperaba Tiene que haber alguien Que te joda También en este lado Tiene cierto sentido Y todo Fíjate Una pistola Señor este Una pistola Y una bala Se pegó un tiro Joder Los perros van a ser Un asco A los perros Se les puede Agarrar por la espalda No, ¿verdad? Se les puede ejecutar No le puedes No le puedes No le puedes Aturdir perros Ay, qué mal Es que imagino Que ejecutar perros Me va a contar Cómo ejecutar gente O sea que tampoco Está bien No me va a dejar Va a haber que jugar A A este juego peligroso Lo quedaría Por un refresco De pena Dame esa llave Llave maestra Ay, mierda Vale ¿Qué dices? Cerrada con ¿Con qué? No me jodas En serio Ah, espérate Lo sabía Qué guay Jamie Ay, ¿qué he hecho? Antes de que hagas nada Deja que te explique ¿Te acuerdas del proyecto Que tengo en silbografías? Bueno, pues me encontré Un sabueso a muerte Y pensé que era perfecto Para mis imágenes Así que le llevé a la casa Pero luego te hago suspenso Y intentaré descostillar Como te imaginarás Me entró el pánico Y eso es la vas de mosca de sangre Quiero hacer una situación así No tengo ni idea Así que te he dejado el cadáver aquí Si son muestras de sangre Lo mejor es que te deshagas Deshagüesos rápidamente Supongo que debes quemarlo Pero no es ¡Oh! ¡Qué grande! Ahora lo entiendo Si hago esto Ya no hay moscas de la sangre ¡Qué guay! Un momento Puede ser que aquí Ahí está Dos, tres, ocho Me encanta, tío Que sean tan ¡Olé! ¡Olé los caracoles! Ok Esto no tiene nada entonces más, ¿no? El perro quemado Y ya está Vale ¡Ay! Pero esto está aquí abajo No me jodas ¿Dónde es aquí abajo? Amigo Pero va a ser una muy mala idea Hacer esto, ¿verdad? Ay Me han visto Me han visto Me han visto Me han visto El perro al otro lado Me han visto Me han visto Pero Espero que acepten mi traslado Quiero un destino En otro barrio ¿Puedo subir? No, ¿verdad? Voy a intentarlo No, no llego Sin una cara Sin una estada tal No llegas Hay mucha gente aquí No te quieras tampoco, chico Espera, este hay que llevarle allí Donde la cocina y los perros Ahí no va a mirar nadie nunca ¡Uh! No, hombre, no ¿En serio? No puedo llevarle a la cocina Ah, espera Estoy tonto Sí que puedo Ah, no, no puedo No puedo abrir Iba a decir ¿Puedo abrir la... Bueno, sí, sí que puedo Ah, está cerrada y ya está Pero no puedo abrirla Pues ya estoy dentro ¿No puedo abrirla? ¿Con qué está cerrada? ¿Qué mecanismo? En fin, da igual Ah, esta está bloqueada Ya no A ver, esto está... Vale, esto está aquí abajo En el lado chungo Y en el lado bonito Aquí hay un ascensor Que no he podido cruzar Pues está aquel señor allí ¿Hay alguien ahí? ¡Muéstrate! No, hombre, no Me va a ver aquel, ¿verdad? Espera, no lo vamos a dejar en el ascensor Eso es una buena idea Ahí hay apuntes y papeles Vamos a ver Esto, esta zona es nueva Te tendría que decir Podrías marcar Así sencillo Cuando lo has leído ya Y cuando no Me pregunto ¿Qué estaba haciendo yo En Danwell esta noche? ¿O ¿Qué estoy haciendo? Jamie, ¿podrías enviar Siguiente nota Lucía Pastor O comité de familia de mineros Junto a mi propia máscara Seguramente limpiarla Por primero, gracias Lucía, has visto mis esquemas Para la máscara Me fabrique una Y la he puesto En nuestra mina Más profunda Durante unos días Me emociona decir Que no posee cualidad En mi prometedora Y que luce en mi forma Significativa La cantidad de elementos Oídos y sus pineros pulmones Tienes que probar también Que quisiera conocer Tu opinión al respecto Me gustaría empezar A fabricar dos mineros Con cierta urgencia A Stilton ¿Está al otro lado Hay algo? No parece, ¿no? Vamos un momento A ver No hay nada aquí O sea, el más cercano Es aquel Y si, ¿no? 46 metros Es que me cago en la puta Bueno, solo hay una, ¿eh? En este tiempo Solo hay una Lo cual, pues De alguna manera Nos facilita un poco Pero tampoco mucho Vale Como siempre Vamos a intentar Entrar el ascensor No quería hacer eso ¿Cómo? ¿No? Uy Eso te iba a decir Que esto me va a meter abajo No había un botón Ahí Yo no sé Ahora no sé Si estoy en la parte bonita O en la parte mierda La parte mierda, ¿no? Seis runes En la parte mierda Hay que ver aquí en la parte bonita Cuidado Cuidado No lo lances Déjalo suavemente Es plata No se va a romper No me preocupa Que se rompa Sabes por qué Está sellado El sótano, ¿verdad? Moscas de la sangre Un buen plan Y sencillo ¿A qué vienen tantos nervios? Idiota Si provocas que el nido se altere Tardarán una semana En encontrar nuestros cadáveres Hinchados Y llenos de gusanos ¿Tan malas son? No tenemos nada Remotamente parecido en Morley Préeme Son muy malas Y este año Es el peor que he visto Están tapeando Pero si los Si me los cargo No podrán tapear ¿Por qué no he podido? Porque ha fallado el tiro Tenía una mierda de estas De dormir, ¿no? ¿Por qué he fallado? Créeme Son muy malas Y este año Es el peor que he visto Ah, bueno Pues nada ¡Ah! 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 Ahí a dormir Ahí a dormir Mola que ahora Mola que ahora Voy al pasado y hay dos esqueletos Exactamente en esta posición ¿Cuánto dormisteis? Vale, ha cambiado Ah, sí, ha cambiado Ahora ya no está tapeada Pero hay moscas todavía No son ratas Muy bien No me fío de este agua Sí, me sigo sin filar De este agua Ah, vale Aquí está totalmente tapeado Sí, pero no me sirve de nada De tapearlo, ¿no? Es decir Ah, tiene que haber algo Para vaciar el agua Alguna ¿Qué es eso? Una granada, una pistola Vale, alguna Tubería O algo así Que parezca Ah, ya te he visto Pero, ¿dónde? Ah, ahí ¿No? No hubiese aparecido ¿Hay aquí? Nada Tiene que ser aquí algo de esto, ¿no? ¡Hostia! Bien, ¿cómo lo he colocado? Ni he hecho apuesta Madre mía, soy un genio No, en serio ¿Cómo? Ay, que no me van los poderes Es verdad Es que aquí el destino Está bloqueado Y bajo el agua No puedo usarlo O sea, tengo que vaciar el agua Para poder Ah, no Aquí vale Ah, hijo Ahí está Vale Entonces Bueno, no No tiene por qué ser ahí, ¿no? No lo sé A ver Aquí no, ¿eh? Seguro Eso es un lingote Toma ya La idea Entiendo que es dejar esto aquí Claro, pero si dejo esto aquí ¿Cómo voy a A usar el Ah, aquí No, pero no hay No hay un Lugar donde meter esto De hecho, ¿dónde está? Lo que he hecho es cagarla Ah, no Claro, está en este tiempo Tiene que estar aquí esto Ah, vale Una vez en este lado Ya no puedo ir En dirección contraria ¿Verdad? Entonces ya le he cagado Porque le he traído a mi tiempo Ya le he cagado, ¿no? Creo que no lo entiendo del todo O sea, está ahí Pero Es que no puedo saltar Ah, son esas cajas Vale, hay que Sí, no, hay que parar el agua Pero ya le he cagado Claro, es lo que digo Ya le he cagado Porque La he traído al pasado Ah, no Está aquí Ah, en el futuro No está aquí En el pasado Está aquí Uy, que lío En el pasado Está aquí Y aquí sí que podemos Llevárnosla Pero hay que usarla afuera Pero dónde va la cañería Ah, por allí Joder, pero la cañería se va Ah, no ¿Por aquí? Esto engancha aquí Eso engancha aquí Engancha por allá Y por allá Ya no hay nada Ah, por aquí Y esto Es que no veo dónde Dónde acaba Esto está bloqueado Todo Uno del todo Voy a mirar dónde es Voy a mirarlo en un momentito Y lo hacemos Un segundito Pausa Bueno, pues Para sorpresa de nadie No había que llegárselo tan lejos Era justo al lado Y además en el pasado O sea que fíjate Mi pregunta es Porque yo ya no he dejado esto aquí Yo lo había Yo lo había tirado a otro lado ¿Dónde coño está ahora? Porque tengo que hacerlo en el pasado Ah, está ahí Vale Entonces sí Está aquí Está aquí Era aquí Ya está Pero no lo había visto O sea pensaba Había que quitarlo en el futuro Pero no Se lo hacía así Je Flooded basement Train the water And recover the rune Vaya Soy un genio Vámonos de aquí Más runas Más cosas Más talimanes Ahí hay una 61 Y ahí hay una 64 Vale Entiendo Que el de Que aquel es Más apetitoso De momento Y luego ya me dedicaré A lo que se suponga Que tengo que hacer En este sitio Porque me cago en la leche Que no es esta misión Ay no Espera que me Ay no quiero que me vean Lo estoy haciendo muy bien No quiero que me vean Pero tremendo Fíjate que creo que esta zona Era más segura Con Con guardias Porque los había despachado A casi todos Puedo subir arriba Al upper floor Si Pasa que no me puedo convertir aquí Porque si no me caeré para abajo Al señor Estimados señores Escribimos emociones Respecto a la ampliación Planeada para su hogar Le hay que estamos preparando Para desvelar nuestros planes Para hacer un nuevo futuro Funcionar en el despacho Tendría tiempo Dentro de las próximas semanas Para examinar nuestros dibujos Nos encontramos Sus experimentos a disposición Estoy muy nervioso Que miedo Hay zombies ahora Me cago en la madre Que me parió 43 metros Ah y no es por aquí ¿Por donde es? Ay dios Que no me quedan incendiarias Mierda Mierda Me vio Ha sido un muy mal lugar Para hacer un guardado rápido Como cuando guardabas en el GTA Justo encima de un tren Creo que he visto algo No, 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 no Y aquí que hay al otro lado Mareza Estoy pensando A este pavo lo puedo Aturdir Es que no lo sé Eh Se me olvida que hay gente también No, 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 no Se me olvida que hay gente En todos lados A persona de casa Bueno, hasta el joven Viene esta noche Arreglar la ventana Es ahora para que pueden venir Arreglar la ventana Se lo he acordado Que para el señor A mí Dice que ya es igual Se va a ir en el medio duque Esta noche Un mes después Así que hay que dejar Arreglar la ventana Si les arreglamos la ventana No vendrán las moscas De la sangre ¿Ese es el rollito? Esto está por allá Por cierto Apenas daba el rollo esto Hay algo cerca Ah Si había uno aquí Hostia, está aquí Oh Está ahí ¿Alguna pista al respecto de esto? Que por aquí Tiene que haber otra salida Se puede entrar por aquí No No se puede Porque están las ventanas Arregladas Estoy encima de alguien ¿Verdad? Si ¿Dónde está el otro? ¿Que ahora solo hay uno? ¿Dónde ha salido el otro? ¿Había dos? Ahí estás Aquí ganábamos bastante dinero Hasta que pasó Arqueño de la guardia mayor Si consigo terminar este turno Me iré a tomar una jarra de algo al bar Para volver a sentirme bien Bueno, hay también que resultara que si pillas a estos aquí Luego no hay zombies fuera Porque se contagia Eran estos mismos ¿Sabes? Bueno, pero tampoco O sea, no todo ocurrió en el mismo momento ¿Sabes? Perdón, que te lo haces pupa, hermano Ay Bien hecho A ver Por favor, ¿eh? ¿Cómo se hace esto? Necesito una manera De salir de aquí Pero Salir fuera O sea, atravesar esta puerta Aquí está esto Y esto nos permitirá entrar ¿Pero cómo llego ahí? ¡Ah! ¡Ah, vale! Como ya está ¡Ah! Ya no van a arreglar la ventana ¡Uy, qué tremendo! Ya no pueden arreglar la ventana Porque los hemos aturdido Ya no la arreglan Seguro que un montón de ropa lujosa Y joyería exótica Me encantaría ver las silbografías Que hacen aquí Están robando La ropa huele a gente vieja Será de una tienda benéfica Ojalá supiera Cómo funciona esta máquina De silbografías Podríamos hacernos una No, la cago, la cago Pero bien, bien, bien Bien Hemos 58 minutos, ¿vale? Habrá que dejarlo pronto Me apetece seguir jugando Seguramente siga un poco ¿Qué hay en el cofre? Seguro que un montón de ropa lujosa Y joyería exótica Me encantaría ver las silbografías Que hacen aquí La ropa huele a gente vieja Será de una tienda benéfica Ojalá supiera Cómo funciona esta máquina De silbografías Podríamos hacernos una Quiero llevar a Clarisa Y a los niños A ese estudio de silbografía Que hay por aquí cerca Para hacernos un retrato Pero eso es caro Aquí hay un broche O algo así Hecho de hueso Es muy raro No lo pienso tocar Y no más ropa vieja Mira bien en todos los bolsillos Ahí está Quizás él les pueda Llamar su atención De alguna manera Los tíos parece que están Un poco tira Que te tira Por literalmente Meterme, robárselo Y irme No voy a poder ¿Verdad? Eso sería demasiado Jugar a ser ríos Lo voy a intentar Pero no va a funcionar A ver Apuntando directamente It worked It worked Del modelo Y las dificultades Con el aparato De silbografía Dijeron que eran tan aburridas Aburridas Sin duda Se trataban de un golpe De educación humilde El esnovismo Está muy extendido En el mundo de las artes Un retrato al marqués Esto Un conde de lo otro Eso sí que lo comprarían Pero naturaleza muerta He echado objetos ordinarios Que a todos Además son noticias De amarillas Eso nos hacen ascos Esto que ha hecho Es increíble Lo de robar así Pero bueno Ok Pues nos queda aquello Uy Cuidado que aquí ven zombie Ahí al otro lado de esto Es que no tengo fuego Tío Ni nada Que se le parezca ¿Verdad? No No tengo cero Me ha visto A lo mejor le puedo pillar Porque significa que está aquí A la derecha De espaldas Está aquí A la derecha De espaldas Y no lo he visto Ah coño Pues sí Tiene insectos dentro Algo así O no Te van a hacer Una simografía Ahí te quedas Un momento Es él Alucinante Sigue habiendo Que entrar aquí dentro Y esto era un problema Sí Pero me han visto No quiero que me vean De hecho Lo vamos a dejar aquí Vamos a pillar El zombie este otra vez Y así me lo quito de encima Y lo dejamos Esto no lo había visto A ver De hecho Lo podemos dejar aquí Y ya está ¡Hala! Pues sí Me está gustando Este nivel Me está pareciendo increíble Un saludo Y hasta la próxima Adiósito ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!